¡Sigue, sigue! ¡Más éxitos! ¡Seguimos a lo roque! ¡Flor Quiriquena! ¡Puro sentimiento! ¡Así somos nosotros! Te canto esta canción mi flor que es nendina Blanquita y bella florcita sandina Te canto esta canción mi flor que es nendina Blanquita y bella florcita sandina Embriagadora flor de mi existencia Yo ya no puedo vivir sin tu presencia Embriagadora flor de mi existencia Yo ya no puedo vivir sin tu presencia Para ti que te quedaste en mi corazón Y para todas las chicas lindas de Sandia Te he conocido un día de primavera Para toda la familia Meléndez Suárez Para Marino Beniro Garcés Para toda la familia Toledo Te he conocido un día de primavera Cuando te di mis besos por vez primera Te he conocido un día de primavera Cuando te di mis besos por vez primera Embriagas es mi alma con tu fragancia Bella mujer hermosa de mi provincia Embriagas es mi alma con tu fragancia Bella mujer hermosa de mi provincia Tu amor y tu fragancia Están aquí siempre grabados En lo más profundo de mi corazón Linda que mi creña Así, así mi amor Es tan blanca tu semblanza y tu alma Que ilumina mi corazón y mi alma Es tan blanca tu semblanza y tu alma Que ilumina mi corazón y mi alma En mi jardín eres la flor preferida Dios te bendiga, florcita de mi vida En mi jardín eres la flor preferida Dios te bendiga, florcita de mi vida ¡Flor de mi vida! Seré quien te cuide Todos los días de mi vida Y oramos para Sandia Cuyo, cuyo Así recordemos Todo nuestro Perú